Bienvenido al nuevo videoblog de Hombre Lobo. Este lo estoy grabando en San Sebastián y con un poco de suerte habré aprendido algo de grabaciones que alguno de vosotros me habéis dejado mensajes en el videoblog de cómo grabar y cómo poner los vídeos juntos. Espero haber aprendido un poco en cuanto a tomas, en cuanto a qué grabar, qué no grabar. A ver si... Ya espero un poco haber aprendido algo. Voy a hacer algunas de las cosas que me habéis comentado y sobre todo tomar una idea de cómo es San Sebastián para que lo veáis y para que tengáis una impresión de la ciudad. Como todos los videoblogs va a ser un poco chapucero y un montón de casas bonitas en San Sebastián, eso desde luego. Y bueno, como decía, voy a intentar grabar un poco más tranquilo, daros una idea de cómo es la ciudad y a ver qué sale, a ver si os gusta. Estoy en el centro de San Sebastián para empezar a dar un paseíto por aquí y bueno, ya os iré enseñando. A ver, otra casa. Esto me habían dicho que no tenía que hacerlo, de volver para atrás con la cámara y todo eso. Pero bueno, quería enseñaros, por ejemplo, esa torre. San Sebastián es una ciudad muy majestuosa. Se nota que ha habido dinero y que hay dinero. A ver, bueno, esto es... os quería enseñar. Ya sé que tenía que grabar de izquierda a derecha, pero bueno, esta vez me ha salido de derecha a izquierda. Perdón. Nos acercamos a La Concha, que evidentemente sale en todos los vídeos de San Sebastián, pero es que realmente merece. Esta es la playa de La Concha, que es sin duda una de las playas más bonitas que conozco. No tanto porque sea bonita en sí misma, sino porque está alrededor de la ciudad, o que la ciudad está alrededor de la playa. Entonces está muy integrada y es preciosa, ¿no? El efecto que hace sobre la ciudad es muy bonito. Pero bueno, esto sí que teníais que verlo, porque sí que merece la pena. Está lloviendo como típico clima del norte de España, pero bueno, es una llovizna del típico Sirimiri del norte, que es un poquito molesto, pero bueno, se puede hacer. Y por supuesto, unas casas impresionantes que hay siempre borreando La Concha, por ejemplo, estas son preciosas. Y ahora les voy a mostrar un poco más. Voy a cortar un poco la imagen, porque luego me acusan de que hago todas las imágenes seguidas. Y la voy a cortar. Este es el ayuntamiento, si no me equivoco. Y dentro de poco vamos a ir por la parte de atrás, por allí, detrás, por esa parte de atrás, donde están todo lo que es la parte vieja de San Sebastián, a comer unos... Nos quería enseñar que son las farolas de entrada a la playa, que son, creo que, muy bonitas. Espero que os guste. Lo que habéis visto es la punta del paraguas, ahí está la punta del paraguas, porque como digo, está lloviendo y está un día un poquito asqueroso. Pero bueno, estas son las farolas y esta es, pues eso, la entrada a la playa. Esto es una entrada a la playa como Dios manda, y no las... Turístico, que estoy muy tentado en cogerlo, o en tomarlo, pero que me parece que no tengo ni la edad ni la disposición para hacerlo. O sea, que para otro día. Pero bueno, que te dé un recorrido por San Sebastián. No iba a tomar el tren turístico, pero por supuesto, he mentido y estoy tomando el tren turístico, como veréis aquí, al fondo de mi cabezón, y estoy tomando el tren turístico en la playa de La Concha. Y ya os contaré qué tal es. Bueno, os contaré mientras charlamos. Parece que no me aburro, me voy a tomar el tren turístico, ¿no? Pues bueno, pues es lo que vamos a hacer ahora. Dando un paseíto por la zona turística, a ver si esto no me deja de... Ay, es que estoy poniendo el dedazo en el autofoco, y entonces por eso no me enfoca bien. Por eso, porque con el dedo en el autofoco no funciona tan bien el sistema como debiera. Bueno, me callo y sigo grabando. A ver si encuentro el botoncito. Lo que se llama el tren Chuchú, y cuesta la friolera de 4 euros y medio el viajecito. O sea que todavía no lo estamos moviendo, por eso estoy más aburrido de lo normal. Que normalmente estoy aburrido, pues ahora un poquito más de lo normal. La vista, como estoy diciendo, es preciosa, ¿no? Pero bueno, ahora veremos el tren como se porta. A veces muevo la cámara un poco, para evitar grabar a gente, de que luego no me digan, ay, es que me ha sacado la cara en el vídeo ese tan popular que lo ven 6 personas. Pero bueno, así, poco a poco. A ver, ese también le evito. A ver, aquí necesito el estabilizador de imagen, porque con el tren Chuchú este... Y ya veis que la velocidad hiper peligrosa que alcanza, vamos... Y encima con música ambiente. Ahora nos han dejado aquí en un bonito lugar, que es enfrente de los contenedores, y están enfrente de la playa de la Concha. O sea que aquí podemos sacar fotos relativas. Con esta voz, con esta música, me imagino que no se me dirá absolutamente nada, pero bueno, seguimos enseguida. Ya veis que no se ve absolutamente nada, ¿no? Bueno, estos... Bueno, aquí estamos, en lo que es el comienzo de la playa. En el... ...contra la playa de la Concha. Eso lo explico. El año 1845, la reina Isabel II la eligió para tomar sus baños. En el año 1987 fue nombrada Playa Real. A diferencia de las playas mediterráneas, en la Concha puede haber una diferencia de más de 100 metros entre la Cliamar y la Rosalba. Al fondo tenemos la isla de Santa Clara. Tiene una altura de 48 metros sobre el nivel del mar. En el siglo XVI, existió una ermita dedicada a Santa Clara. Actualmente, destaca el faro. Existen en verano viajes continuos en la zona de la visión. Escuña, Concha con la Zababó. La suspensión del invento este es un poco limitada, porque yo no sé qué hace, que vamos botando, vamos como a uno por hora y pego los botes, pero bueno. Bueno, se ve que está largo. Pues eso, ahora es un poquito. Aquello al fondo es el cursal, el edificio de exposiciones, que lo contarán ahora también en el trencito este, que te cuenta todo por los mexicanos que me están destrozando los... y eso es lo que decía también que es el... Y ahora, mientras están hablando de distintos idiomas, nos acercamos a la parte que para mí, una de las partes que merece más la pena de San Sebastián o de Donostia, que es el casco antiguo. Está muy bien, ahí veis algunas imágenes. Enseguida vamos a dar un paseo por ahí. Bueno, por lo menos hemos sobrevivido al viaje en tren, que ha sido tan aburrido como parece que era en el vídeo, me imagino. O sea que, bueno, una cosa, San Sebastián es una ciudad tan bonita como parece también en el vídeo. Lo tiene todo, tiene playa, tiene mar, tiene edificios bonitos, tiene buena comida. O sea que os recomiendo grabar mientras ando, porque en el vídeo de Singapur me salió muy movido, pero tenía algunos comentarios en el blog de gente que me decía que lo que hay que hacer es mantener la cámara muy cerca del cuerpo. Entonces ahora estoy andando como un poquito así como raro, con la cámara pegada al cuerpo, a ver si se mueve un poco menos. Si alguien me detiene por andar de forma rara y con la cámara en la mano, pues que os avisaré en el siguiente vídeo blog o pondré una notita en la página de que esto se ha cerrado y se ha acabado el chiringuito. Bueno, oye, pero a ver si por lo menos disfrutáis un poco de las imágenes de Sanse, que es una ciudad, como digo, muy buena. Y ahora estamos aquí justo a la entrada de las siete calles. Como veis el mar está ahí al fondo, aquí hay lo típico, terracitas, de todo un poco. Y nos vamos a adentrar por aquí, en la parte vieja de la ciudad, que es muy curiosa, está llena de sitios, de pinchos, y merece la pena, vamos, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y como veis la ciudad es que quiero enseñaros también el... Vaya, se me ha puesto el árbol, se me ha puesto ahora mismo, él solo se ha puesto el árbol delante del kiosco de música, que es muy bonito. Como digo, una ciudad, pero absolutamente recomendable. Sigo haciendo el panorámico ese. Esto es la callejuela y que aquí es difícil no grabarle a nadie porque está llena de gente, evidentemente. Hay más imágenes eso de la parte antigua de San Sebastián. Espero que os parezca interesante. Y ahora parece que no estoy poniendo el dedo en el autofocus, o sea que parece que aquí, a ver si podéis ver alguna cosita así, con mi cabeza en el medio. Y bueno, espero que os guste. Seguiré grabando alguna imagen más, no sé si saldrá antes o después. Pues, como siempre, el vídeo se acaba cuando se acaba, que es cuando normalmente se me cansa el brazo de sostener la cámara, porque me tengo que agenciar una cámara de estas, un teléfono de estos de Nokia algún día, pero el otro día vi el precio y eran 600 euros del ala, o sea que me parece que vamos a esperar ya mantener esta cámara digital. Pues bueno, sigo grabando un poquito, cuando se corte, se corta, y lo intentaré subir a la internet en un par de días, para que lo veáis todos, lo disfrutéis. Lo mejor del día, el bocadillo. Esto es lo mejor del día. Bocadillo, tortilla y chorizo. ¿A qué sí? ¿Chorizo? ¿Jamón? Esto es de jamón, pero... Con diferencia, lo mejor. A ver cómo se llama este sitio. Boril. Ya os digo. ¿Buenos días? Ya. No me jodas el día. Es que está buenísimo. A ver si se ve el lugar. No me jodas el día. Gracias por ver el video.